Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngula a nuestra pequeña colonia Tolae seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, pero nos quedamos con este cliffhanger maravilloso que era este ataque que nos iban, bueno, que íbamos a hacer nosotros contra a estas gentes lo que íbamos a hacer va a ser venir todos juntitos de la manica, o sea, de la manica no os alejéis, como corre este ser humano, ¿no? Arbaco, vas como tú rápido, a lo mejor, tienes prisa, no te vayas, que no nos vamos nosotros tampoco tenemos estos dos que disparan, vamos a intentar cebarlos y que vengan para acá por cierto, alambre de espinos que no se puede generar, que es una cosa un poco tolai pero bueno, que en el juego existe como ítem pero no se puede craftear, por lo que venga siendo os ha disparado en primer lugar desde lejos, os ha pegado unos tiritos y los forzamos a que vengan de uno en uno si es posible y luego salimos con todo y le damos fuerte y flojo, ¿vale? el radio es un poquito más allá, hay que acercarse ligeramente más, pero no es un problema tampoco nos atacamos hasta aquí, voy a dejar un pelín de voz al juego, quizás está altísimo ¿artísimo o no? Arbaco, hola, ya vienen, ya vienen, no han oído los tiros vale, Arbaco ya ha sido tocado, bien, están atacando los colonos, justamente eso queríamos que ataquen cuanto antes mejor, de hecho, vamos a ver si podemos toquetear a otro, por ejemplo a Wilso Wilso, bien, Wilso ha sido toqueteado, perfecto, un primas para atrás, vamos a cubrirnos primos, que los arcos no son muy letales pero en otro coma de vista, que igual la lias vale, Wilso ya no lleva, Choconobita se llama, Obonobita, vale, vale, Obonobita vamos a quedarnos aquí, vamos a cubrirnos, unos tiritos más y vamos para atrás nada, ni un tiro, vamos para atrás vamos a quedarnos aquí en las ruinas, por ejemplo, me parece un buen sitio para quedarnos escondidos quizá un primas para atrás, incluso vamos a dar la vuelta y estos se van a esperar todos aquí que vengan y ahora vamos, arrancamos con todo lo de cuerpo a cuerpo, todo lo que sea por cierto, tenemos además a Kimmy, que tiene este poder de mando de combate lo ponemos en funcionamiento y así le va a ir mejor a todos, van a combatir todos mucho mejor se cometen seres de luz, maravilloso estos dan la vuelta por aquí arriba, vale, y estos van a atacar todos ahí, sí, del tiro vamos a ponernos en línea, pero tenemos sencillito, manatí aquí también aquí, no arrastremos a nadie, vale, vale, anguila, cafona todos a por él, todos, 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 todos grados de acero, todos con aquí y estos van a disparar un poquito más desde arriba ojo, ojo, que viene uno con un arco vale, nos anula el tiro, el tiro, eh, Maxigenka tira para atrás Tom, te ando como súper fuerte, ¿no? que me da la sensación torso corte del iguan, 18 horas, pues no lo ando flojo precisamente vamos a avanzar con estos desde aquí arriba no, de hecho vienen dos más, Tom, quítate tú de aquí el resto lo dejamos, perdón Tom, quítate tú, ponte aquí Tom escóndate un poquito y te puedes curar tú de lo tuyo, a lo mejor atender a Tom, vale, sí, medicina es una pequeña, es curarse un poquito así vale, que sigan viniendo por aquí ojo, están disparando a Rosado, Rosado, tiramos para arriba vale, Reduzai y ponnos por aquí que podéis disparar vosotros bien mientras se acercan, ¿vale? deberíamos disparar bastante mejor y ahora estos van a pelear aquí abajo enseguida vale, estos de aquí van a pelear con Mazatecos en cuanto se acerque un pelín todos a por este, este no disparéis abajo, disparamos arriba ha muerto el objetivo de arriba, genial muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Rosado, vente aquí, todo el mundo, foco, foco, foco todo el mundo, cuerpo a cuerpo ya, como sea me da un poquito igual Obonovita vamos a por Obonovita vamos a ir a darle fuerte y flojo Wilson se quiere ir Wilson, lo siento, no te vas a ninguna parte ya te lo digo Wilson, no haber estudiado y aquí bien, vámonos queda otro no hay uno herido en el suelo genial genial, 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 genial vale, vale, Guajolote ¿cómo estamos? tú, muy bien un hematoma, Maxigenca, hematoma Tom, bastante malito tú, así, vale Tom, tú curate a ti mismo aquí un momentito tú más o menos te sabes curar Obonovita nos lo llevamos o lo dejamos aquí me da un poquito igual la verdad en cuatro horas se nos muere uy, uy, uy uy, 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 uy tribalmanismo vale, bien, no me parece mal subterráneo, tirado el cuidado soy purista corporal sabe disparar eso nos debería vamos a curarlo ¿se puede atender aquí? sin medicina perfecto Tom está curándose y el resto vamos a investigar un poquito por aquí vamos a venir con ellos a ver que no recuerden a qué venimos realmente he perdido un poco el foco pero vamos a venir hasta aquí podemos reclamar todo lo que viene siendo la zona órdenes reclamar todo absolutamente todo esto ya es nuestro y así podemos entrar en la casa y ver qué es lo que hay Químico dando Bonovita a ver si nos podemos llevar Tom se cura Manatito tampoco tiene salidas sangrantes verdad nadie más Guajolote tampoco y Matrikenca tampoco maravilloso el pago ha llegado bien vale, genial ya nos han pagado lo que nos debían a ver aquí dentro habrá camas seguramente nada importante vamos a abrir para ver un arco normal y un buen cuchillo de plata oye nada mal y un suelo bonito la verdad estos suelos molan un montón los seguimos viendo vamos a tener primero al señor que está tirado en el suelo a Bonovita nos lo llevamos y ya veremos a ver qué hacemos con él esta es Kimmy Bonovita está aquí debajo viene en ocho horitas lo va a curar bastante guay lo del mando de combate no estoy seguro hasta qué punto ha funcionado pero da la sensación de que no ha sido un mal ataque hemos recibido un pelín de daño pero ha sido una cosa mínima para lo que puede haber sido esto puede haber sido un desastre completo y por suerte no lo fue o Bonovita le criticamos otra vez ya está curado bien, reformamos esta caravana entonces cuanto antes cargamos el mundo y reformamos esta caravana ya mismo estamos aquí, ¿verdad? campamento de bandidos reformar caravana sí, y vienes para acá ¿y qué llevamos? ah, vale, vale digo, no llevamos nada aquí vale, 24 más dosas por día vamos rapidito no es un problema y 4-0 mediocre el lanza de acero normal la lanza no la llevamos el cucho de plata también y los arcos me dan muy igual y estos además son de hombre muerto vale, lo pone ahí con la T esa unas de mármol 5 kilos cada una de acero y de mármol no vale la pena llevárselas la verdad es un poco absurdo llevamos el Pemicam llevamos la comida llevamos todo lo demás enviamos 0.7 días suficiente para que vayan marchando poquito a poco y tenemos un nuevo esclavito en la colonia vamos a la colonia estás Suso hola Suso ¿dónde estás? haciendo cosas comiendo Suso qué raro tú comiendo tío ya me extraña con el hambre que te hacemos pasar siempre bueno en fin vamos a ver si podemos rebajar también las creencias de Nicole que cree mucho en una cosa muy absurda que es el Nova Ana lo que sea no vas a tener que creer en nuestras cosas ya te lo digo Nicole cree en nuestras cosas de 34.5.2% estamos cerquita de ser convencida nuestra religión perfecto pues pronto lo veremos con nosotros los apólicanos necesitamos ponerlos a funcionar cuanto antes están bajando poquito a poco pero todavía se soportan así que no es un problema serio Nicole duerme aquí todavía estamos haciendo los subcuartitos necesitamos maderas eso sí que es impervinable y esto va a quecer bastante despacito así que habrá que cortar algún árbol y quizá penalizar a causa de hacerlo pero bueno también podemos quizá también por otra parte quizá quizá demoler alguna estructura que sea de madera y reconstruirá otro tipo de material por ejemplo de bloques de pizarra no es verdad que podemos deshacer todo esto tampoco va a dar para mucho rapela no creo que va a dar ni siquiera la pena no podemos esperar a que esté listo esto el fibromaíz vamos a poner todo esto que nos sigan construyendo por ahí por ahora quizá podemos colocar ese suelecito quedan dos de madera solamente es muy poca cantidad así que no creo que valga la pena y me da tanto de comida que es súper bien porque el maíz sigue creciendo presa que venga el invierno y además esto quizá lo lleguemos a cosechar incluso antes de que sea invierno de nuevo con lo cual maravilloso Guajorote se curó del todo Tom es el lleva un parche en el ojo el pobrecito bueno y Maxiquenca también se está curando Manatías se ha curado del todo también en fin la infección de Tom bueno va a llegar pronto a casa en cuanto toquemos la carretera van a empezar a avanzar muy rápido ahí vemos como empiezan a correr un poquito más se nos va a hacer de noche no van a llegar durante este día con lo cual Tom ahora te trazamos claro dónde tienes la infección cuéntamelo espero que no sea muy grave tío en el torso hombre pues el torso de amputar siempre es una cosa un poco fea pero ahora hacen tratamientos en la caravana genial o sea va a ganar la inmunidad mucho más rápida que la infección seguro con un tratamiento del 78% tengo cero miedo con eso la verdad sinceramente cero miedo no va a pasar nada vamos a llegar de sobra habrá que investigar los antiguos complejos necesitamos algún tirador más algún buen arma infección de quién de Bonobita también vale Bonobita dónde está exactamente Bonobita dónde tiene la infección cuéntamelo en el cuello pues el cuello también es una cosa fea de amputar vamos a poner una medicina buena no tan buena y a ver qué tal si pasa la infección en cuanto estemos en casa lo podemos chequear de una forma mucho más sencilla así que iremos viéndolo vale vamos sin sigue en la cama tirado porque es un ser pues que tiene una tiene una cosa malica podemos hacer una cosa con Singh por ejemplo igual está un poco feo pero si asignamos esto a Nicole Singh se le ha movido a otra cama por ejemplo esta hospitalaria la movemos aquí y así Nicole te da un cuartito total Singh está catatónico aún se retuerce el pobrecito ahí en fin así Nicole dormirá en casa bien Bonobita quién lleva a Bonobita en las manos nos hemos dejado tirar en el borde del mapa míralo como un trapo viejo captúrame el hombre por favor claro 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 esto es un problema serio ahora esto es un problema esto va a ser para prisioneros confirmamos quizás ha sido por eso que lo hemos dejado abandonado en mitad de la nada pues posiblemente ahora aquí me captó una buena Bonobita y a Singh lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en un cuartito va a estar un poco feo porque va a ser una cosa un poco turbia vale vamos a colocarlo en el templo aquí está feísimo la verdad tener a este señor en el templo tirado se lo brindamos a los dioses y las ovejas porque hay una oveja ahí arriba no sé vamos a poner aquí a Singh por ejemplo me hace un buen sitio para dejarlo Singh tú vienes para acá vale en fin lo ponemos ahí y que se sane el solito total Singh necesita rescate lo veis dejado como un trapo tirado ahí en el suelo está feísimo eso bueno Kimi viene con nuestro prisionero ahí estamos va a llegar prontito Tom el tratamiento va muy bien seguramente la infección bueno 18% ya superamos más por más del doble siguiente dosis en cinco horas que sea medicina normal no hace falta que sea una súper súper medicina está viniendo Kimi con el enfermito ahí llega bien con Obonovita perfecto Singh está aquí tirado el pobre mitad del templo está en estado catatónico verdad ah no es por las mecánitas fibrosas con lo cual es consciente de todo lo que pasa bueno pero te tienes que quedar ahí ya te lo digo Obonovita tu salud esta infección leve seis horas habrá que darle una muy buena medicina por lo menos para empezar el tratamiento sí y estamos a las dos de la tarde con lo cual el siguiente tratamiento será cerca de las diez de la noche perdón de las veinte horas de las ocho de la tarde bien a ver si estamos atentos lo podemos hacer que sería un dedo de pureza interesante todavía tienes Kimi activo el mando de combate veis como se se haría un lacito que los unía de color naranja con lo cual estaba activo ovejicas madre mía las ovejas loco pero que ha pasado aquí Dios bendito madre mía pero como pueden criar tanto ah porque se unieron unas pocas pues habrá que irse con su uso a tradear pronto no me parece mal de hecho me parece una cosa bastante útil poder hacer eso eh la escultura true o sea imagen verdadera autor Nicole Squid y que dice esto que arte tiene vamos a comprobarlo esta obra muestra el suelo brillando apaciblemente y esperando que el veneno se detenga docenas de emus muertos yacen alrededor esta representan esta representación tiene que ver con lo acontecido el día 6 de mayo de 5.502 cuando la lluvia tóxica cayó sobre la comunidad de Kimi la comunidad de Kimi no de Suso veis como es la líder espiritual de todo el burrete vamos a colocar en algún sitio como son unas culturas y pues eso no se puede rotar la figurita esta bueno mira como aquí las aquí las dríadas no estoy seguro que puedan dormir vimos que no era no se podían asignar las dríadas con lo cual estas camas van a irse todas para afuera solamente esta ojo no quiero quitarlas del corredito de abajo todo esto para afuera vale y el burrete pues lo colocamos aquí en medio haremos más esculturas por supuesto un burrete por aquí mirándose hacia el altar quizá más centradito por aquí por ejemplo rodeando este altar mediano por ejemplo puede ser una buena cosa Choconovita Choconovita 25.19 conversión Suso intentó convertir a Nicole a su propia dirección Nicole se convenció y cambió su idea bueno su ideología es que cambió sus creencias básicamente Nicole ya cree en que los árboles son el alfa y el omega y eso es bonitísimo ya te lo digo bien el espiritismo te guiará Nicole créelo 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 bien que tenemos que hacer ahora las prótesis porque tema prótesis no hemos fabricado creo que pusimos la receta pero no lo hemos hecho todavía esto es sin entrenador de psicoquinesis cierto lo que nos daban que este era para dar solo a su uso porque lo que hace básicamente es que permita mover cosas me parece bien objetivo suelo vale costesico 4% tiene algún tipo de contraindicación que podemos ver nosotros aquí Royalty vale perfecto esto somos implante entonces te vienes tú y te lo pones uso requiere psicoenlace no tenemos psicoenlace todavía claro 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 por cierto aquí es donde se hacen las prótesis vale vamos a poner esto en marcha que podemos ir fabricando ese brazo prostésico protésico o prostético como tú quieras rapera prostésico no se dice para incorporárselo a pues a nuestra querida Nicole que le falta un bracito a la pobre está clarísimo las 6 de la tarde pronto tratamiento para Chaco Nobita perfecto o Nobita ay Dios bendito como estamos con los nombres lo voy a cambiar todo el rato ya tenerlo claro pero en fin no pasa nada siguen tirado como un trapete viene Sousa a decirle siguen no te preocupes estamos cortando los cuartitos y la asesina de Tom no me cuentas lo va a matar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver un momento que se está viendo la olla a lo mejor perdón vamos a ver ¿dónde estaba esto? esta pestañita estaba por aquí en historia ¿verdad? aquí mal humor porque tengo un dolor ¿qué dolor tienes tú Tom? porque está herido claro lo quiere matar porque ha recibido realmente han ido allí y les han hecho daño y ha dicho sí sí si este es el humano que tú quieras pero a mí me ha pegado un viaje que me ha dejado casi mongolo Suso ¿tú puedes calmar a este ser humano? ¿Kizir? no tendríamos que reclutarlo y arrestarlo va a venir Suso corre no no mate a ese cheque va a minar no se hace falta lo he pillado lo he pillado perfecto madre mía Tom ya eres libre pues ha faltado ha estado un pelo liberar cuidado con el ejecutar que a veces la liamos liberamelo liberame este ser por favor Tom es que se te va la flapa ya tío es que a veces piso unas cosas que flipas no te preocupes a todos nos pasa no te lo digo no sufras mucho eres un poco turbio pero bueno el siguiente 0.5 horas el mejor médico si no recuerdo mal seguía siendo Kimmy con lo cual Kimmy ya lo siento está durmiendo igual se te va la flapa al día siguiente pero necesito que vengas aquí pronto vale vale Kimmy trátame al chocón este al ser este nunca da transporte vale porque todavía no es la hora vamos a ver exactamente la hora está a puntito de llegar atenderse ahora vale Kimmy licenciada ahora sí atendiendo a este señor va a ser un buen tratamiento seguro 130% lo cual va a hacer que la infección ahora va a empezar a ganar muy rápido la inmunidad mucho más rápido que la infección en principio con lo cual no debería morir nadie aquí donde andas primo relájate un poco te veo tenso ya te lo digo eh madxigenca no esa medicina es muy buena no así lo tratamos con medicina normal con hierba si acaso que lo que tiene no se lo va a pasar vale eso es venga no la liemos muy fuerte porfa visitantes un grupo de los inbleca los de siempre estamos a prohibirla que no la toquen genial con esa medicina nos sobra y este ser como os digo la infección va a subir mucho más lenta que la inmunidad de ahora un 130% de tratamiento es muy 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 fuerte y ya puede caminar incluso se va a la cama hospital el solito donde están estos serederos inbleca queréis ovejas os vendo ovejas yo vendo ovejas ya verás espérate un momento no van a querer ovejas ni de coña Kimi está despierta con un sueño que se cae pero bueno al menos se está relajando un poquito por ahí rosado cosechando rosado estás en todo tía rosado te quiero de verdad hay gente que está en todo y gente que no está en nada y rosado siempre vemos que está trabajando es que son colonos tú quitas aquí la mitad de los colonos y la colonia funciona exactamente igual de bien o de mal Tom llevas obsesión con los cadáveres de Tom ay no señor que vamos a despertar vamos a sacar de aquí al señor este que era apes yo creo que igual cree que no hay nadie como esa tumba es mentira no hay nadie dentro ay Dios bendito que asco y lo pone en la mesa lo de ponerlo en la mesa es una cosa bastante turbia gojolote yo sé que tú tú tienes un estrés potente ¿verdad? líder de speech tú no hagas eso tú no hagas eso ah esto lo podemos hacer aquí con su uso tal cual realizado recentemente un 30% menos no es que no nos compensa mucho no nos compensa demasiado yo creo que tiene que venir rosado mira ven tú un momentito llévate este cadáver de aquí y Tom a ver si vuelve en sí mismo Tom nos parece o sea me parece que caía es como todo bien y de repente se está yendo la olla súper fuerte es verdad que te cambiamos por unos sombreros yo lo recuerdo perfectamente pero joder de repente es como eres muy loco haces cosas súper locas no sé tío piénsatelo a ver igual la estamos liando ¿sabes? en fin ¿qué más nos queda por convertir? creo que era rosado también no tenía nuestra ideología tenía una ideología que era una porquería absurda bueno la nuestra también pero ya me entendéis y esto genera como un spray de sombra alrededor o algo así ¿verdad? afecta todo esto o sea que no está en realidad lo voy a reinstalar aquí debajo a ver si tiene vinculación no, no tiene vinculación con estos altares ponemos cuatro burretes aquí de estos whoppers ya verás yo creo que sí de hecho el siguiente ya está puesto en marcha lo que nos falta es quien fabrique las prótesis ¿quién está puesto en fabricación y todo esto? claro es Sing era el que era bueno y luego está Tom Tom me das un poco de miedo ya te lo digo me voy a poner uno aquí y otro uno aquí porque en total te dedicas a diestro y luego a investigar claro tío es que tú eres que investigar te voy a poner un dos otros dos ¿vale? Sing nos vamos levantando de la cama primo un poco no puedo me duele todo pero si tienes unos mecánicos ya es que tío no sé justo la de polletes la virgen santa hay que irse a vender animales y todo enseguida vamos a hacer un viaje con suso porque este corral ya no se aguanta 12 ovejas ¿sabes? madre mía tío madre mía las ovejas que hay loco vendemos tela incluso con tanta oveja 310 de la oveja ¿qué te parece? pues una locura un asunto loquísimo las 11 de la mañana creo que es buena hora porque hay un pedazo de nave espacial cerca de aquí para demoler susete 20 que no vamos de viaje ya te lo digo mira 20 un momentito formamos una caravana de aquí hasta aquí para venderle estos 3 cosas y se viene susete con su fiel norico que es su caballo mágico perfecto y mandamos también por supuesto los polletes todos los polletes fuera no quiero pollos ¿cuánto nos van a dar? 200 dólares pues muy bien oye me viene muy bien sinceramente ovejas embarazadas usted la de ovejas que hay loco el carnero el carnero 3 la oveja están todas embarazadísimas tío todas vamos a vender unas pocas ovejas esta que es muy mayor por lo visto por eso vale un poquito menos 3, 4 suficientes yo creo que sí ¿qué nos llamamos más? en principio dinero no queremos porque tampoco tenemos básicamente dinero no sé cuánto hay pero estamos muy escasos podemos vender la tela tranquilamente tenemos la lana de oveja podemos vender la lana de oveja y hacerlo con tela pero es que de cara al invierno nos hacemos unos gorretes o unas chaquetas y van a pasar un invierno maravilloso esta gente ya veréis cuchilla de codo vale eso también nos lo dieron huargos muertos no valen nada no lo vendemos cuchillo de plata bueno 3, 85 no es que hagan más daño los de plata no me gustan mucho como sobre todo teniendo espadacas con lo cual para vender y la lanza de acero ¿qué tal? 7, 35, 38 perencetón de armadura no está nada mal como arma pero vamos a venderla también me parece a mí plata 969 vamos a llevarnos plata por si acaso sí por si acaso por si acaso por si acaso el huargo muerto no queremos provisiones de viaje ¿qué te llevas a todo esto? susete hijo mío maíz te llevas maíz porque si a lo loco no me lo pongo automáticamente ponme un cero y en comida sencilla con esto vamos chutando confirmamos y enviamos a la caravana zona de tala qué lástima que seamos amigos de los árboles ya te lo digo creo que la cosa mayor de quién de Kimi ¿por qué? porque esta noche lo pasó mal no durmió correctamente en fin pues le pasan cosas y lo entiendo pues ha dormido como un duende nocturna durante el día Kimi pero por tu horario deberías estar lo mismo son las es la una y medio deberías estar durmiendo aunque no quisieras pero claro como ha dormido a 10 horas pues ahora no tiene sueño vale susete reuniendo los animalicos míralo como un hijo como se lo lleva a todos muy bien y traduzai trabajando los arboletes que ya empieza a ver aquí diadas a montones delmo cortezanas tenemos cuatro agarradoras tenemos también cuatro y de las de mover material tenemos estos son las creagao bien genial ¿cómo vamos con las creagao? ¿cuánto falta para que pongan el WCT? deambulando imagino tiene que haber tres para juntarles en una emergencia médica de Tom Tom al final vas a palmar por idiota ya verás no esto lo pasa tiene un 8% de diferencia estamos en un 79% esta infracción la pasa incluso sin tratamiento ya te lo digo y este ser infección grave inmunidad infección la va a pasar también ya no hace falta en seguida un tratamiento ni medio decente con cualquier cosa vamos a apañarnos muy fácilmente si queremos poner un pequeño matricienca ¿qué te pasa a ti ahora? ambiente dormitorio ripinante trunerón exterior árbol dañados vale tenemos un menos 8 ¿por qué? porque hemos cortado muchos árboletes de por aquí a ver si podemos comprar madera me gustaría bastante ya está el burro embarazado bueno la burra el burro embarazado es un poco ya me entendéis y esto nos hemos quedado estamos justitos en cuanto a comida bueno pues iremos a vender más pronto un coro necesita rescate que es Tom Tom se te da la flopa como súper fuerte es por la infección extrema Irauzai tú que estás en todo siempre tío rescatame a Tom llévalo a la cama y acuéstalo que no necesita más tratamientos sencillamente necesita que su sistema inmune haga su trabajo y lo salve ¿vale? Suso vamos a terminar de montar la caravana pasamos mañana ya te lo digo vale ahí se van moviendo los animalitos venga atuvimiento de guajolote árboles dañados normal guajolote va a deambular un poco por ahí en plan pues eso me lo imagino así literal bueno no pasa nada no es grave ¿vale? no es lo suyo pero no es grave al final se le ha hecho de noche a Suso para salir del mapa de hecho tiene como un pequeño unos pequeños lagazos si lo dejamos a velocidad normal van como dando saltitos los animalitos no tienen un moverse fluido pero bueno no importa mira que cantidad de animales para matar si no fuésemos amigos a ver la ideología la verdad es que te limita un montón en cuanto a ciertas cosas pero oye permite otro tipo de historias que es tan guay noto que se mueven un poco distinto los colonos cuando estamos en velocidad rápida noto como muy de andar y parar y esto es una percepción mía no digo yo que sea algo real pero me da esa sensación Kimmy bajando resistencia o Bonobita perfecto Bonobita como estamos Tom ya puede caminar vale genial abajo resistencia un pelín Tom como estás de lo tuyo tu infección vale inmunidad desarrollada y este señor tiene que estar muy cerquita vale inmunidad desarrollada maravilloso la medicina de mundo brillante es lo es todo lo es todo o sea te salva colonos que están al borde de la muerte pero literal muy fuerte además bien Susete vamos a tradear te quedas ahí dormido lo entiendo porque es de noche y tendrás tu sueñecito tus cosas y yo me parece bien oveja dado a luz otra vez bien no pasa nada seguimos acumulando más y más lana esto no es un problema jamás así que debemos ver dónde la guardamos y la cuchilla de codo no sé si sustituye la mano vamos a ver exactamente velocidad de operación vale pero no nos dice cuchilla de codo inflamabilidad no es inflamable lo cual es interesante penetración de milinaje 27 daño cuerpo a cuerpo mueve no está nada mal es mucho mejor que la lanza por ejemplo pero Nicole tú eras de distancia es que no es muy buena cuerpo a cuerpo ponerle sus un desperdicio quizá otro colono que sea más de cuerpo a cuerpo posiblemente quizá incluso a Kimi que es muy buena cuerpo a cuerpo tampoco tanto eras mejor en tiro Kimi eras mucho mejor en tiro misandrica pesimista nocturna ya si te conocemos ya un rato vamos Suso corre intercambia de gana pasta para nosotros contiene patatas para seis personas hace falta cosecharlo no entiendo no lo sé tenemos que ver eso quiero ver todos los eventos básicamente comercimos con estos seres los polletes no gracias las ovejas tampoco las cabras dan leche imagino verdad ovejas hembras norico no se vende norico no se vende carnívora lujosa te imaginas qué guarrada llevarnos eso para casa la tela vender también 1200 genial las vallas no vale la pena venderlas obuses de pulso el teo magnético no está nada mal pero me dan mucho miedo brazo biónico ojo para Nicole 1300 vamos también faltaban ojos en la colonia vendamos esto 45 se queda el cuchillo de 380 que decía que valía qué mentira más grande 518 pesa muchísimo claro y a lo mejor 200 de madera no es mucho tampoco bueno vamos súper saturados de peso armas buenas cuánto vale esto 860 nos interesa eso más que el brazo un rifle francotirador te salva la vida pero muy fuerte pero muy fuerte además sí es un buen tradeo es un buen tradeo no hay más lo he vendido todo bien por cierto norico no se vende el pemican tampoco un poquito igual yo creo que no está nada mal así llevamos en la madera me parece muy bien va a tardar un poquito más en volver su uso va a tardar pero como carga norico no hay problema tampoco es que vaya su uso cargado como un mulo sino que tenemos un caballito para cargarlo hacemos aquí un par de habitaciones aunque no rematemos todas y así por lo menos tenemos esto más o menos listo hemos comprado 200 de madera es que es una pasta y aquí cuánto gastamos 168 en estos dos cuartitos bueno pues son dos cuartitos más funcionales mira sobre todo sin penar porque hemos matado a árboles la carmana ha llegado por un mongo botamia súper rápido además Susete vamos Susete ha venido por el lado contrario eres un mago no sé por dónde has entrado en casa pero bueno yo no te voy a juzgar por eso ya te lo digo en suelos suelos que son losas de granito vale vale hasta aquí arriba y esto debería estar todo cubierto de granito porque de hecho es que por ahí no vamos a mover un montón y esto incluso además debería llegar hasta la parte final que es esta precisamente para que todo esto esté bien cubierto tenemos este gran cuartito que seguramente hagamos el suelo yo creo que tipo tipo así tipo sencillote de hecho vamos a proponer para que ya esté ya esté determinado que es hacerlo con hormigón que es el más barato al final es uno de acero porque la unidad se gasta en 173 sí pero se multiplica por cuatro te metes casi en mil de material para una cosita Maxigenca sigue subiendo su nivel de destreza en cuanto a construcción genial vale ¿quién tiene mejor habilidad de tiro? no lo recuerdo vamos a comprobarlo por aquí vamos a observarlo así tenemos un 9 en manatí no es en cuerpo a cuerpo tiro tenemos un 8 en iradozai un 8 también en rosado pero es muy buena cuerpo a cuerpo tenemos un 8 en Maxigenca que no está muy buena cuerpo a cuerpo yo creo que iradozai porque además iradozai tiene una cierta tiene más interés iradozai cuando te levantes equipate con esto primo no es que sea una grandísima habilidad pero bueno también el fusil no es nada malo y a media y larga distancia tiene una precisión muy alta y eso para combatir mecanoides es mágico o sea es sencillamente es el único arma casi que les puedo hacer frente porque no te plantas delante de ellos para atacarle cortaremos un par de árboletes más penalizaremos por ello no me preocupa demasiado vamos a bajar árbol lastimado menos 10 ¿cuánto bajaremos esto? me está dando ya un poco de miedo te lo digo me está dando un poquito de miedo vamos a quitar de hecho estos árboletes de álamos vamos a quitarlos y estos de aquí no quiero tardarlos a ver si vamos a no por Lore no deberíamos hacerlo no debemos permitir traer un árbol para hacer un caminito se trasplanta el árbol y ya está si los abrazamos los abrazamos todos igual que este de aquí le pasa igual vale dos para afuera y este de aquí ojo no me lo cortes sácamelo vale genial salvemos a los árboles salvad a los árboles eso es ¿de quién? de Suso y de Kimi Suso de ti ya me extrañaba que no te viera por aquí hace un tiempo ¿sabes lo que te digo? árbol ilestimados ningún árbol ideas diversas no pero tenemos un árbol justo detrás está ciego bueno es que a Suso le pasan muchas cosas en la vida casi ninguna es buena el pobrecico yo que sé uy hemos cortado un árbol ahí me cago en ya te lo hemos liado llueve brote de vaina ojo justo eso queríamos cosechar vale y ponemos otro árbolete más muy bien muy bien muy bien muy bien y lo ponemos aquí arriba además de hecho la abeja aún no está embarazada madre mía crían como si fueran conejicos en serio como hamster a lo loco Suso ha cocinado y todo Suso mira perdóname es que tuve que cocinar yo sé que te gusta porque eres ahí en plan gourmet pero tienes que dedicar a otras cosas vale Susete a dormir me parece bien que duermas también quiero decir dormir hay que dormir construyamos aquí una copia quizá terminemos quitando las habitaciones que hay aquí debajo posiblemente lo hagamos no me acaban de gustar mucho una camita ahí para poner a Sin que está el pobre tirado Sin no me jodas que andas loco cuando ha sido esto no me da cuenta Sin te lo juro ya puede caminar justo ahora justo ahora ha sido por eso ese es el tema vale 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 maravilloso tío maravilloso ahí te he visto pues ha construido ahí esas prótesis ya está el tío trabajando Sin si es que nosotros te queremos un montón te lo prometo lo que pasa es que a veces como te derrozan y se te va la olla le vamos a dar a este tipo el fusil me parece a mí porque no es porque sea bueno ni muchísimo menos va a dormir ahí en el suelo como un trapo no es porque sea bueno tirando con él sino porque es horripilante que lo pongas a combatir cuerpo a cuerpo le rocen un poquito el hombro y se caiga al suelo eso no nos aporta absolutamente nada vale ya nos está pagando en un estado psicótico guajolote maravilloso riesgo de colapso mayor ¿de quién? del propio guajolote que va a dormir ya y se va a recuperar y mañana va a ser un ser humano nuevo y feliz Obonovita ¿cómo vas con lo tuyo? prisionero mío un 21% ¿qué tal estamos de felicidad tú aquí dentro? morió un mazatecos ¿vale? pasó frío mientras dormía ojo menos 2 grados temperatura de esto 21 ¿vale? esto no está bajando la temperatura este sitio es el exterior que hace un frío del carajo bien tenemos que empezar a aplicar ropas ya toca esto creo que no recuerdo no recuerdo de todo bien creo que por ejemplo las camisetas de capuchas ¿qué hacéis? aislamiento 1.8 grados impacto social más 20% ojo ahí vamos a ver chaquetica ¿verdad? de sí de lana oveja seleccionamos en detalles quitamos solamente ni solamente eso es lanas perfecto 117 70 de ingredientes vamos a hacer en plan 10 algo así 10 me parece bien vámonos vale Suso construyendo por ahí esto incluso podemos demorir Suso cuando quieras no da más que esquirlas metálicas pero bueno esquirlas son al final y Sin trabajando en la prótesis en el bracito protésico para Nicole bien 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 Suso ¿tienes madera para hacer la cama de este ser humano por favor? lo primero para Sin que ya se ha despertado y está feo lo tirado en el suelo como un trapo vale bien enseguida Susete bien equipado ahí para poner esto click ha salido además de una buena calidad es una tabla de mucha calidad llámalo como quieras es un tablón al final tirado ahí pero bueno así tenemos a este ser y ya tiene Sin su camita para irse a pegarla a plegar la oreja cuando le salga ahora volvete es que replantamos todos por aquí debajo para no dejarlos morir porque si no los replantas al final aparcan los árboles también quiero decir están ahí es un se dice un cepellón de tierra no me lo recuerdo muy bien que están ahí que los tienes que replantar básicamente si no los replantas se mueren porque normal no tienen no están vamos no están plantados en el suelo sabes lo que te digo y queda otro más por aquí arriba que era este de aquí verdad que es este que está aquí escondidito lo ponemos aquí y aquí vale y esto está bajando en los árboles la vaina gaunralen la hemos pillado también maravilloso estar aquí guardadita seguramente mírala plantar a ponga gaunralen sí otro más aquí esta es la línea este es el point esta es la línea verdad aquí y aquí ese es simétrico creo que sí tenemos transportadoras sí tenemos estas dos portadoras y se nota de hecho porque no hay material tirado por ninguna parte o sea es increíble es increíble lo bien que va este ser humano pues quizá lo del frío mientras dormía es lo que podemos solucionar aquí temperatura por la noche va a hacer un fresquito importante aquí más todavía porque esto está todavía pues muy abierto 108 de madera bien aturdimiento de Suso hombre Suso qué pasa me habéis jodido los árboles copón en fin menos 10 le pasa todo a Suso y es normal Suso yo te entiendo de verdad yo sufro contigo también o sea no te creas que estás sufriendo solo ¿sabes? me hace un frío el carajo aquí ya tenemos que poner un poquito más de un poquito más de esto podemos vincularlo quiero decir Iraduzay tiene este Iraduzay Iraduzay y aquí tenemos también Iraduzay demasiado baja para quedar la bandera vale pero esto vendrá pronto el siguiente tenemos que asignar creo que era Rosado porque Matzigenka es el que se va a dedicar a cultivar el huerto ¿verdad? agricultura un 11 y Rosado tenía un cuanto un 12 bien y además va a combatir lo que pasa es que combate cuerpo a cuerpo nos viene genial así que comenzar el Gattery de cosa Rosado es de otra ideología debemos esperar a convertirla primero no estoy seguro igual sí ¿no? dependiendo de la calidad del ritual vamos a ir con todo el mundo para que la calidad sea muy alta vamos a comenzarlo sí vamos a hacerlo ñano ñano ño mirelo hoy aparecen unos tótems qué guapo Rosado ha sido vinculada a este árbol gauranle en el cual absorberá todo el tiempo de tu vida para crear unas cosas mágicas ya te lo digo muy bien Rosado ya eres parte de nuestra colonia aunque tienes una ideología de que es una porquería y crees en cosas que son absurdas y ridículas esto te penaliza de alguna forma no comió carne eso olvídate que ya no vas a comer mucha más carne ya te lo digo yo en fin cuando Suso vuelva en sí ya que en algún momento Suso estuvo en sí que Suso estuvo siempre más fuera de sí que dentro pues veremos a ver cómo lo hacemos brazo protésico y cuchilla de codo genial Nicole te acuerdas que te falta un bracito pulgar derecho y brazo izquierdo claro manipulación que tienes muy bajita con lo cual las esculturas las crees muy despacito así que brazo izquierdo hay que ponerle dañar el proyecto implantar brazo izquierdo brazo protésico hombro izquierdo ojo que aquí la lías se la pones donde no toca y ya has montado una madeja que te cagas bien y tú tienes que claro ser operada en una cama no sé qué tal son estas camas para ser operada por ejemplo qué tipo de stats tienen 79% de éxito de la cirugía y estas de aquí cuántas en qué factor de éxito tenemos 78 no es tan alto pensaba que era mucho más alto 78 también o sea es incluso mejor esta bueno pues mira Nicole cama hospitalaria por favor vengas usted aquí vamos a hacer una operación mágica ya verás Nicole aquí mandamos a Kimi por supuestísimo operarla ya te digo yo que es lo mejor necesitan materiales que la medicina que está prohibida de mundo brillante es la mejor podemos comprar más en el futuro es la mejor porque es la que garantiza una mayor prioridad de éxito en la operación y justamente queremos eso que se maximice que no malogremos el miembro ni que tampoco matemos a Nicole haciendo una operación que terminemos ahí queriéndole poner un brazo y cortándole yo que sé por ejemplo pues una arteria en el cuello sabes dos de medicina empiezas ahí operando para un brazo y le quitas sabes sección a la calotida pues está feo esto hay que construirlo por cierto también y este de aquí también para poder cerrar este cuartito y de hecho en suelo un poquito más de suelo de madera para ampliar esto ligeramente de aquí hasta aquí vale ahí estamos que vaya que tiene esta región poco a poco Kimi a verlo bien corta pega pincha corta vamos nos hay maravilloso ya se puso brazo protésico que tiene una eficiencia del 50% con lo cual quedará aproximadamente manipulación en torno a un no sé cuánto quinta el pulgar pero quizás sumamos un 60 60 y pico por ciento sería bastante buena cosa comparado con el 40 de antes esta es una pierna protésica que sería para manatí que de hecho la lleva demandando muchísimo tiempo porque ojo y oído uy dios bendito está la pobre que no se ve un carajo está la pobre que no se ve un carajo claro esto en su manipulación no afecta mucho pero en la vista es horrible como tiene una conexión con los árboles tampoco le importa manatí está ahí yo siento las energías y eso es todo lo que requiero bueno no te hagan muchas pagas mentales también con eso que ya estemos viendo crea maderas ¿verdad? sí crea maderas confirmemos y lo que nos faltan yo creo que dos árboles que habrán le más ponemos aquí ponemos 8 y este de aquí que está un poquito aislado ponemos 9 árboles mágicos de estos y esto va a ser una barbaridad de dríada cuando recibamos un ataque estoy deseándolas ver pelearse porque creo que hay de estas 5 ya y de estas hay 2 y de hermos cortezanas hay 5 4 5 también son 10 colo normal metiendo repartiendo leña o bueno vida tiene un frío ahí que la está pelando el pobrecito y es normal creo que esto incluso podemos apagar aunque ahora mismo no gaste energía tampoco nos queda mucho acero habremos de ver como necesitamos más acero para hacer más materiales pronto hemos gastado en las prótesis es normal esta chica se va a entrar muy pronto ya está Nicole se levantó manipulación 27 pero es porque la anestesia le resta un montón de manipulación un 20% llegamos al 47% uy es muy bajito vamos a necesitar un brazo un brazo bueno el brazo este protésico pues no es un brazo realmente funcional es más bien pues una no sé casi algo estético muy poco funcional pero con un brazo pero con un brazo biónico y un brazo arqueótec es que reparto unos mantengados vamos pero de aquí a Lima sin miedo ni pena ni vergüenza la abeja 5 está embarazada ya estoy acostumbrado a esto mercadente de objetos exóticos y además es Yutaka que es hermano de Matsigenka pues esto le pasa a lo de siempre que Yutaka por mucho que sea hermano de Matsigenka no hay ninguna opción para conseguir que son a nosotros Yutaka y de todo arrestar pero arrestar a este ser humano se puede hacer pero eso va a generar la animadversión del resto o sea recibiremos un ataque si lo intentamos reclutar me gustaría poder hablarle en plan somos familia vente conmigo no sé familia mía y tal pero nada en vigilante organizamos para el que más asociación tengas Kimi Kimi tú tampoco estás muy herida es decir estás en un buen estado de salud así que desde un corte esto no mejora no impide que los precios sean buenos vamos a venir con Kimi anda estos dos idiotas se están pegando fuerte cepillarias siempre hay un tolai siempre hay un tolai que tiene que haber si no no estamos bien potrios de burro vendemos ambos dos carnero no queremos vender todos los carneros tampoco con esto quitamos ya unos poquitos animalitos esta oveja es la antigua creo que es la que más años tiene tiene 10 añitos la oveja la quedamos con nosotros por supuesto falta de más lana de múfalo ojo ahí ojo ahí para que no sirven los burros a salvo para llevar material me refiero yo creo que para nada no será mejor quitarnos los burros y tener un par de múfalos que nos den lana de múfalo que es un dinero importante yo creo que sí así que los burretes ya lo siento se van a ir sí 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 nadir estética con una vertebral biónica lector psíquico cosas muy interesantes pero que no podemos ahora mismo permitir aquí no cuchilla de codo no estoy por ponérsela a nadie todavía pero venderla sin una temeridad así que no vamos a hacerlo componentes tenemos una barbaridad todavía obuses son nuestros me parece un buen tradeo camemos unos elementos por otros eso va a ser muy buena cosa así los múfalos se reproducirán pronto y tendremos ahí pues cierta abundancia con eso vamos a poner aquí los múfaletes entonces seleccionamos aquí animaletes quitamos los burros vale ponemos aquí los eran múfalos creo que eran múfalos no es con acento múfalos ahí estamos perfecto pues múfaletes ahí encerraditos a comer a criar y hacer pelete hacer lana básicamente que lo de pelete es una otra cosa que no me refería a eso este arbolito replantamos aquí hacemos una línea delante del corralito porque si y estos pasan por los árboles y dirán pero que hacéis con los árboles calla no te puedo explicar vale pierna protésica para manatí que la pondremos enseguida genial maravilloso 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 en fin lo que vamos a hacer para ser déjalo por aquí se va un madre mía se me va la voz que se va un poquito largo nos veremos en el siguiente que sale dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y hasta pronto